Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Electroland 91. Estamos aquí con el Uchigatana Casual Run, episodio 5, de Dark Souls 1. Y bueno, vamos a empezar a darle un poquito. Es el primer capítulo que grabo con micro, porque esta serie la estoy grabando normalmente madrugada, no puedo hacer mucho ruido y tal. Y bueno, hoy he tenido un poquito de tiempo por la tarde, así que por fin va a haber una edición decente. Lo cual en los otros capítulos entre mierdas que pasan siempre y yo que sé, pues nada, al final se ha quedado hecho una mierda todo. Pero bueno, espero que podamos recuperar un poco la calidad, si es que algún día la he tenido, la calidad del canal. Vamos a seguir. La partida se llama Live Planeazo porque mi idea era hacer toda la serie en streaming. Pero al final los dos primeros capítulos ya visteis iba hiper laradísimo y tal. Así que al final lo estoy haciendo en vídeo. La idea era no hacer ningún corte, pero bueno, al final es lo que hay, supongo. En el último capítulo visteis como el boss más fácil del juego me mataba, entonces es. En el anterior visteis como no sabía ni utilizar el puto arco. Y qué más, qué más me quedé por... Ah, vale, sí, utilicé un hueso de regreso cuando iba a ir a más allá de profundidad, porque esto es profundidad, no me acuerdo cómo se llama en español, en la zona a la que voy a ir. Era... ciudad infestada, sí, vale. Pues nada, van por la zona de la escalera. En el capítulo anterior se me olvidó, después de morir la primera vez contra el dragón, abrir esta puerta para ir directamente. Así que se alargó el vídeo un poco a lo tonto. Pero bueno, también decir que estoy con alergia, así que si oís que estornudo y demás, normal. Hostia, puta rata. Ahí. Vale, entonces... Uy, no tengo que ir por aquí, sí, estoy por el boss. Vale, entonces vamos a ir a ciudad infestada en este capítulo. También decir lo que estoy poniendo en notitas en todos los vídeos, pero como no tengo micrón no he podido aclarar. Yo ahora mismo estoy jugando a Dazos 2 y cuando me lo pase, que estoy por el final pero quiero completar un poco más el juego, en plan no ir al final directamente. Cuando me lo pase, voy a ir a pasarme el Dazos 3, el que lo tengo pero todavía no he jugado porque quería pasarme primero el 2. Entonces, como comprenderéis, el Dazos 1 lo tengo un pelín olvidado, por eso me pierdo a veces en los mapas y demás. Pero vamos, en general me lo sé bastante... Uy, me ha echado el backstabbing. Voy a parar de hablar un poco porque al final este me revienta y eso que es una mierda el beat superfácil. Ahí, backstabbing. Y a tomar por culo. Y bueno, vamos a intentar acabar el vídeo matando a Kuila y tocando la segunda campana al despertar. Así que voy a concentrarme un poquito y dejo de hablar porque si no, estoy jodido. A tomar por culo tú, backstabbing y a ver si le tiro... Sí. Pero eso está vivo, creo. No, está muerto. Aunque no me han dado las almas... Sí, ahí me las dan, vale. Pues vamos a ver qué tal se nos da. Estoy... O sea, jugaba mejor en directo streameando y con el lag, que he muerto poquísimas veces, que en estas partidas grabando que me lo puedo tomar más con calma y ni siquiera comentando. Así que vamos a ver si ahora la hacemos un poquito mejor de tal. Y espero que os mola la música del fondo que la he estado diciendo especialmente. Es música que ya habéis podido escuchar en el canal. Espero que no me joden por el copyright, pero bueno, si me joden pues lo hagas. Vale, da igual. Antes de que se agree el del fondo vamos a intentar matar este rápido y... Casi... La puta esta mena. Vamos a ver... Por cierto, en este... Bien. En esta serie diréis que me estoy dejando bastantes objetos y tal, pero lo quería hacer un poco en plan... Obviamente no es un speedrun, pero lo quería hacer un poco sudando de todo lo que no me interese. Porque, como su nombre indica, es un Uchigatana Run, entonces ni voy a necesitar otras armas porque se jodería el propósito del vídeo y tal, de la serie. Y no voy a coger, por ejemplo... Este lo tengo no tan rápido. No voy a ir a coger magias ni... Cosas... Joder, no puedo hablar mientras. Ni cosas que no me interesan así en principio para lo que es el round. Vamos a ver si me acuerdo del camino. O sea, que nos vamos a dejar bastantes objetos. También en principio la serie la quería... La quería grabar sudando de... Joder, al final muero. Voy a concentrarme un poco. La quería grabar en plan yendo a saco, sudando un poquito de... De farmear y demás. Pero... Yo estoy acostumbrado a ir... Joder... Se mueren. Yo estoy acostumbrado a ir bastante por encima de nivel en este juego. Es la primera vez que no me lo paso así yendo sin farmear. Entonces veréis que, por ejemplo, en el boss anterior al final tuve que... Uch, no me he acordado de esto. Al final tuve que hacer un corte y... Bueno, más que nada porque había perdido creo que fueron 18.000 armas. Y era solo para recuperarlas y... Sin que se aburriera aquí la gente y tal. Pero vamos, tuve que hacer un corte... Hostias, que no he visto mi vida. Tuve que hacer un corte para farmear las armas que había perdido. Y... Hostia, no me da tiempo a curarme. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy jodido. Estoy muy jodido. Vale. Haciendo el gilipollas, muriendo de forma patética. Bueno, voy a explicar lo que quería antes de ponerme aquí a jugar. Porque si no muero de forma hiper tonta. Eso por donde iba... Vale, ya no me acuerdo. Ah, sí, bueno. Que tuve... Pobede, empiezo aquí. Tuve que farmear lo que había perdido y tal. O sea que en realidad no he estado farmeando... Algo que no hubiera tenido antes. Solo que perdí las armas y bueno y eso. Así que en principio, si tengo que parar para farmear un poquillo y tal. Explicaré en una especie de elipsis así estilo al consumer. Lo que he hecho mientras nos estaba viendo y tal. Y ya está. Pero en principio quiero hacer lo mejor posible sin cortes toda la serie. De hecho en 5 capítulos con este 6. Me parece que este es el sexto. Ha habido un solo corte en toda la serie. Así que bueno. Y también salvo esta muerte así hiper patética. He muerto... Bueno, de forma patética he muerto un par de veces más. Pero por lo demás me está quedando medio bien. Salvo los últimos 2-3 capítulos que he jugado de puto culo. De hecho para que te maces el dragon boquiabierto del boss más facilito el juego ya tienes que ser malo. Encima invocando al sol aire. Que eso tiene delito, pero bueno. Así que nada, vamos a concentrarnos un poquillo. Y es que ya sabéis que no me puedo callar cuando estoy grabando. Me gustaría poder callarme, pero... Llevo 3 capítulos que no estoy jugando nada bien. Vale, estoy muerto. Vamos a ver si conseguimos llegar a la primera hoguera. Que está donde hay 3 perros que te levantan. Fútbol y demás. Los que hayáis jugado ya sabréis dónde. Más o menos a la mitad del ciudadano. Está, ya está. Vamos a ver si lo agrego al resto. Ahí, parate, parate, parate. Ahí, backstabbing. No, no me ha salido, joder. Ahí, backstabbing. Vamos a ver. También estoy tratando de quito muy poco con la Uchigatana. Debería reforzarlo un poquito más. Creo que la tengo más fuerte. Y ahí, me puedo. La verdad es que como a casi todo el mundo odio esta zona bastante. No me gusta nada. Así que vamos a intentar matar a Kuilach rápido y poder ir a zonas que recuerdo que tengo más recientes, más frejas en la memoria. Y que me molesten menos, porque aquí, joder, la Uchigatana ahora, joder, la voy a tener que ir a reparar. Pues, 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 antes de seguir debería ir a reparar la Uchigatana. Porque si utilizo otro arma ya no es Uchigatana Ran. Así que... Y es que voy a tener que ir andando. Aquí debería hacer un corte. No voy a cortar. Imagina, pues, si muero. Pero si veo que queda muy coñazo al final del vídeo, pues hago un corte y luego seguimos y tal. Lo volveré a dejar por aquí por si no hace un peso y tal. Vamos, en principio voy a ir andando. El herrero más cercano que tengo es... Si bajé el ascensor sería el de la... El de la catedral de los no muertos, yo creo. Bueno, y sin bajarlo... Vale, es que de aquí salgo al burgo de los no muertos. Vale, quito poquísimo, que la Uchi. A ver, voy a intentar ir rápido. De momento vamos a salir de profundidades y luego ya busco el herrero que mejor me venga. Al ir a saco, seguramente no abrí todos los caminos que debería haber abierto, así que puede que... Puede que tenga que ir a... Al santuario, el lazo de fuego, yo creo. Y visitar al herrero de... Que está por donde... Bajando a la... ¿Cómo se llama? Nuevo Londo. Creo que voy a tener que ir a eso, sí. Vale, es que estoy acostumbrado al Dark Souls 2 en el que te deportas entre hogueras y tal. Que la verdad es que me gusta más este. Pero estoy tan acostumbrado a ese sistema. Que ya me he ido ahí a la hoguera con la esperanza de poder teleportarme y tal. Así que nada, vamos a ver. Se me notará en la voz muchísimo que estoy entre... Con la alergia y tal. Casi no puedo respirar. Así que... Vamos a ver, subimos por aquí. Eh... La putada del capítulo 3 creo que fue. Que intenté usar el arco y estaba acostumbrado al sistema del Dors. Y ni siquiera... Bueno, y... Palmé fatal en el final de ese capítulo. Todavía no me acuerdo ahí. Que fue no hace mucho, hace... Dos, tres semanas más o menos. Vamos a ver si salimos de aquí sin palmar. Porque entonces... Nos va a quedar un bigue muy jodido. Es que yo lo hice. Ah no, no lo hice. O sea... De todas formas, de este tío... Podría pasar perfectamente. Porque no voy a usar piromancias en toda la esta. En toda la... Hala, te den por culo. Tampoco creo que rescate al pavo que mata a la guardiana del juego. Ni nada. Si en realidad solo quería pasarme el juego rápido y con la uchilatana y ya está. O sea, no en plan speedrun porque no soy... O sea, en lo que dura un vídeo de los míos un speedrunner se hubiera pasado entero. Pero bueno, vamos yendo un poquito al grano. Entre mis limitaciones y mis posibilidades. Vamos a ver si sé cómo salir de aquí. No me acuerdo de todos los caminos ya. Otra vez he vuelto por el puto mismo sitio. A ver. Parece que voy a tener que atravesar esto que está lleno de perros y subir por el otro lado. Porque si no... Pues vamos a ver si no muero. Hala, ya le he jodido. Encima con la uchilatana medio rota. Le quito una mierda. Va a ser un capítulo de reparar uchi. Creo que voy a intentar... Hostia, el carnicero. Voy a ver si puedo pasar corriendo de todo. Buah, estoy mega muerto. Estoy... ¡No! Buah, capítulo para olvidar. Vamos a ver. ¿Pasar corriendo? No. Y con la uchilatana quito una mierda. Entonces... Pero es que tengo que salir de aquí para repararla. He perdido no sé cuántas mil almas. No sé cuántas tenía antes ya. Vamos a ver si puedo hacerlo bien. ¡Hostias! Me he acordado de este colega. Vamos a ver. Vale, entonces. Mi única posibilidad es salir por ahí. Porque no me acuerdo un poquito de número. Seguro que había otro camino para subir. Pero no me acuerdo. Así que bueno. Vamos a ir matando a todo el que podamos. Aunque quite una mierda. Porque si no ya hemos visto que muero. Vale. Ataque fuerte contra ese no. Y con el ataque de... Bueno, le mato de dos. No está mal. Vamos a limpiar. Vale. Ahí no puedo pelear. Muy bien. Se habréis fijado en la serie que utiliza mucho el ataque fuerte. Porque... Se me da mejor medir la distancia y matarlo de uno fuerte a los bichos. Que estar... Peleando más en plan cuerpo a cuerpo. Es que no se puede pelear ahí. Me da con la madera. Vamos a ver. Voy a gastar esto. Si por si acaso. Vale. Si no ha abierto el carnicero. Que con la chica tan arreta no me apretas a matarlo. Es un punto a favor. Por favor. Vale. Con esto no lo voy a dar a tan fuerte. A ver si es que lo pille. Vamos a ir lento pero seguro. Vale. Y aquí no debería haber mucho problema. Si lo tengo que agarrar es uno a uno. Es que es patético tener que matar a uno de estos de los golpes. Pero bueno. Vale. Un ataque fuerte para este. Bien. Ahora tenemos que salir de aquí. Que va a ser por esas escaleras del fondo. Muy bien. Ya habéis visto que juego mucho mejor sin estar hablando. Pero bueno. Es lo que hay. Vale. 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 Aquí hay una emboscada por atrás. Exacto. Vale. Y vamos a salir de aquí. Vale. Era por aquí. Bien. A eso tengo que buscar un herrero. Volver a hacer todo el puto camino. O puedo ir por el otro camino que sigue haciendo la encestada. Que creo que... Y puedo coger la llave. Igual me arrenta ir por el otro camino. Por aquí. Bueno. Sí. Pero eso es el problema de la vuelta. Ahora vamos directamente a reparar. Y ya pensaré en otro momento lo que tengo que hacer. Tomar por culo el colega. Vale. Estoy haciendo un puto que está aquí. Vale. Y toda esta zona ya me la conozco perfectamente. Igual debería coger una piedra apurcadora. Para luego cuando me enfrente a Sif. Que en su puta vida me ha maldito. Pero bueno. Ya de paso aprovecho para abrir esta puerta. Que eso. Como estaba yendo a saco. No estaba abriendo todos los caminos posibles. Y me parece que voy a ir al herrero de... Voy a matar a este primero. A ver si me la he maldito. Vale. Estaba muy lejos. Voy a ir al herrero de... De nuevo Londo. Al final. Creo que se ve que más cerca me ha pillado. Al menos. Vamos a ir despacito matando a todos estos. Que no quiero sorpresas. Como antes. Y tal y como digo eso. Me lo paso por el forro y me voy corriendo. Vale. Muy bien. Vamos a llegar a la hoguera. Voy a... Hacer que dejen de seguirme sus notas. Que tampoco me dan demasiadas armas. Vale. No puedo. Estoy por la hoguera porque hay... Gente cerca. Va. Que los mato y ya está. Ningún problema. Otro menos. Me siguen solo dos. Otro menos. Muy bien. Entonces vamos al herrero. A ver si lo consigo hacer rápido. No me da las armas para subir un nivel en una parte. Ah mira. Pues sí. Sí le veré al pavo este. Entonces vamos a matarle. Porque no... No quiero que... Se le podría empezar desde aquí. Creo que... La otra vez estaba sentado justo... Delante. Pero bueno. Si a este tío no le matáis... Se carga luego la guardana del juego... Y no funciona la hoguera de arriba. Entonces es mejor matarle. Igual me mata. Lo suyo es cuando se levante... Empujarle y tirarle por el acantilado. Ahí. Entonces... Lo he hecho mal. Hay que meterle patadas. Ahí. Bueno. En realidad lo he hecho mal. Porque... Tenía que darle espazos... Y luego darle una patada... Para que se cayera por el acantilado. Pero el tío es gilipollas. Y... Ha rodado hacia atrás. Y se ha muerto el solo. Así que... Bueno. La suerte del... Del directo. Que nunca la tengo. Pero he estado el chip. Vamos sin más dilación... A reparar la puta de Uchigatana. Se me ha roto en el peor momento. Aunque... No se me había roto en... Bueno. De hecho no está rota del todo. No se me había roto en toda la serie. Así que... Bueno. Tarde o temprano tenía que... Que dedicar... Medio puto capítulo a esto. Llevamos ya a 18 minutos. Mi previsión era grabar un capítulo de 45 minutos. Imagina... Porque mi playlist no da para mucho más. Y se me va a alargar hasta... Yo creo que más de una hora. Pero bueno. Vamos a intentar hacer a Kuilad... Lo más rápido posible. Que odio la puta ciudad siempre estada. Y está el herrero. Que no había hablado todavía con él. Porque había pasado esta zona. Ahí. Reforzar. De momento... Joder. Estoy... Retard. Que diga. Uchigatana a más 4. Reparar. Bien. Y ahora... Vamos a ver si la puedo subir a más 5. Me faltan fragmentos de titanita. Estos los podía comprar. A ver si este me los vende. No. Estos los podía comprar en el herrero viejo de... De la catedral de los no muertos. Al que creo que voy a ir. Si tengo la ascensora abajo no pierdo mucho tiempo. Así que voy a ir. Mira, un objeto. Lo voy a coger ya que estamos. Es que son almitas y nos vienen bien siempre. Tengo una voz, la verdad, bastante, bastante jodida. Pero como siempre en mi puto canal. Vamos a ver si no tardamos mucho más. Vale. Santuario, enlace de fuego. Creo que voy a dejar silencio un rato así. No, me jodo la voz. Y podéis escuchar la música de fondo que la he elegido especialmente. No sé si ya he dicho que es música que ya podéis haber oído en el canal y tal. Pero no sé, a mí me gusta la zonda. Vale, por aquí. No, no por aquí. Joder, estoy retrasado. Retrasado. Vamos a ver. Con estos tíos no he hablado. De hecho, se han venido estos dos y la pava a esta. Que luego los pueden matar en la zona de Nito. Si haces lo que tienes que hacer. Pero vamos, yo voy a sudar. El objetivo de este run es pasarse el juego. No hacer mierdas de historias ni nada. Para eso, si nos supiera todas las historias al 100%. Que aunque le he dedicado unas 200, 300 horas a este juego. Pues no lo domino como otros youtubers. Pues sí que lo haríamos. Pero nada, aquí vamos a ir directamente a pasarnos el juego. Y ya está. Vamos a ver. Se me muestra de aquí rápido. Vamos a matar a estos de por aquí. Solo por si me apaso. Para que no me sigan, me hagan. Y otro menos por aquí. Creo que llevo unos anillos de mierda que flipas. Sí, bueno, tengo el de Hubble. Y el otro que no es que me guste demasiado. Pero bueno. Si me he salvado una puro, está bien. Lo malo, igual no tengo almas para comprarle a este tío. Los fragmentos, las piedras estas, las titanitas. Así que, bueno, usaré un alma de boss. Porque no voy a hacer en eje más uno. Así que si tengo que usar en algún momento las almas de boss. Le doy el ascoa. Vamos a ver. Reforzar arma. Me voy a tomar por culno. Ah, para que os sepáis. Yo en mis partidas privadas y tal. Solía usar la labarda caballero negro. Que bueno, ya sabemos que hay mucha... Mucho... ¿Cómo decirlo? Que la gente odia los que usan alabardas. Solía usar... Bueno, de hecho la labarda la usé en una de mis últimas partidas. Pero lo que suelo usar en todas mis partidas... De hecho está en mi guía que está hiper desutilizada. Es el espadón del rey caballero. Yo estoy acostumbrado a este espadón. Y un poco a la labarda también. Como veis no puedo ni hablar casi. A ver. Entonces la tenía que comprar las titanitas. Aquí me pide fragmento de titanita y yo creo que aquí pide titanita grande. Ah, vale. Tres fragmentos de titanita. Bien. Comprar objeto. Cuesta en 800. Yo creo que sí me da para... Sí, me tiene que dar de sobra. Forzar arma. Shigatana más 5. Vale. Y ya no me deja reforzarla más porque necesito el asco de A más 10. Que si no recuerdo mal estaba... En ciudad infestada puede ser o... Si es en profundidades me la he dejado ya. Lo tengo... Lo miraré... Es que no me acuerdo ahora mismo. Creo que estaba en ciudad infestada. Pero no me ha ido mucho caso ahora. En el siguiente capítulo ya iremos a por todas las ascos que necesite. Porque llevar el Shigatana más 5 hasta el final del juego va a ser un puto infierno. Así que bueno. Vamos a volver a Santuario Enlace de Fuego. Vamos a ir por el camino que hemos hecho ya 20.000 veces. Y vamos a volver a ciudad infestada. Y a ver si llegamos a Kuilax en una putada. Es que ya llevo 24 minutos. Y todavía ni siquiera he pasado un poco de ciudad infestada. No he llegado a la primera hoguera. Espero no tener que dejarlo en esa hoguera. Espero no morir más. Así que bueno. De momento. La Oshigatana ahora quitará un poquito más. Que me va a venir de puta madre. Ya la hemos reparado. Y creo que no hice lo de saltar por aquí. No. No lo hice. De hecho. Se podía también. Esto es un secretillo. Que es en plan. Te tiras al hueco del ascensor. Y no hay una caída que te mate. Vale. Había pasado de esto porque iba a ir a saco. Como dije. Pero bueno. Ya que estoy os lo enseño. Porque estoy al lado. Aquí tenemos unos cuantos objetos. Estrella de la mañana. Talismán. Si no queréis coger la Oshigatana. Por no matar al tío. La estrella de la mañana. También hace el efecto de sangrado. Aunque quita un poquito menos. Hueso de regreso. Que no puede venir muy bien. Y había más cofres. ¿Por dónde se salía de aquí? Hostias. Ah, vale. Por aquí. Hemos cogido orbes para invadir. Que en otro capítulo lo haré. Y Talismán Deloith. Que nos viene de puta madre para los mímicos. Ahora. Están subiendo esos esqueletos. Así que voy a ir rápido a la hoguera. Porque es una putada. Ahora tener que matarlos. Vale. Este ya se está despertando. Porque hemos sacado una campana del despertar. Ya veremos lo que pasamos adelante. Este es el piromántico que he liberado antes. Que no lo he pensado a liberar. Pero bueno. Vale. Vale. Si me deja. Estaba mirando los esqueletos. Pero ya se han ido. Y ahora vamos a ir. Por. 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 Por donde he venido. Vamos a ver si lo hacemos. Más rápido. Como veis. Ese objeto que hay ahí. Al lado de ese tío. No lo cogí. Y el anillo que hay allí al fondo. Que es un anillo de. Que lo debería coger para cuando vaya por Scyth. De hecho. Venga. Voy a cogerlo. Es un anillo que. Cuando te lo pones. Si te matan. Pierdes el anillo. Pero no pierdes ni almas. Ni. Ni humanidades. Ni nada. Entonces. Hay una movida que sí. De Scyth. Que. Para los que no os hayáis pasado. Mira. Ahí están. Eso es. Esas almas que veis al fondo. Son las que ha dejado el. El tío que se suicidó antes. Así que voy a ir también a por ellas. Uy. Que mal. Y para el anillo. Podía o bien saltar desde aquí. Que. El sistema de salto cambia en este juego. Antes era. Sí. Claro. Vale. Aquí tengo que pulsar dos veces la B. Para saltar. Todo puede ser que me suicide. Pero bueno. Vamos a ir a por el anillo. Porque. Vale. Y ahora no sé dónde empieza. En fin. Quería ir a por el anillo. Porque luego para el capítulo de S. Voy a tener seguramente que ir a cogerlo. Por no volver. Vale. Empiezo aquí. Por no volver hacia atrás y tal. Y por no alargarlo. Ya que este va a ser el capítulo. De hacer las cosas que. Que en otro momento no haría. Pues digo. Voy a cogerlo y tal. Pero he hecho el gilipollas. Anillo a favor y protección. El puto mejor anillo de los juegos. Se me había olvidado. Este anillo te lo pones. Ya no te lo quitas. Y es. El puto mejor anillo de los juegos. Para mí. Se me había olvidado. Que lo tenía que. Que. Una de las ventajas. De matar al tío este. Aparte de no coger. O sea de. De que no mate a la guardiana de fuego. Era precisamente esto. El anillo de favor y protección. Que como veis. Me ha subido bastante la vida. Y me sube. Que más me subía la vida. Y un poco el. A ver. Energía y carga. O sea. Bastante bien. De puta madre. Se coger las almas. Había otra forma. De coger el. El objeto este. Que era tirándose desde el acantilado. Hacia. Pero creo que no me voy a arriesgar tanto. O si. No se. No, no, no. No quería hacerlo ahora. Pues no me he caído por poco. Vamos a ver. Voy a aclarar un poquito. Están aquí lloviendo hombres. Debería poner de fondo la de Rainy Men. O algo así. Vamos a ver. Entonces. Si salto desde aquí. Es más fácil. De hecho. Todo puede ser que muera otra vez. Sí. Estoy muerto. Uh. No. No estoy muerto. Bueno. Ahora vamos aquí por el borde. Y. Vale. Ahí está. Anillo del sacrificio. Y dices. Vale. Y ahora como salgo de aquí. Porque dices. Han puesto. Los hijos de puta. Esto es el anillo del sacrificio. Para que lo tengas que gastar. O perder las almas. Pues vamos a intentar. Hacer el salto inverso. Y. Esta vez me sale. Era mucho más fácil. De vuelta que de ida. Pero bueno. Vale. Entonces ya tenemos el anillo. Que vamos a necesitar. Contra Sizz. En. Creo que se llamaba. La biblioteca de los no muertos. O algo así. La zona. Vamos a ir rápido. A profundidades. Perdido. Media puta hora de capítulo. En. En no avanzar. Nada. Con respecto al capítulo anterior. Más que nada. Porque he muerto patéticamente. Un par de veces. Pero bueno. La pava esa del fondo. Es una vendedora. Nos vende musgos. Y tal. Y la piedra purgadora. Que también la voy a necesitar. El par de Sizz. Pero cuesta 4 mil. Además tengo 2 mil 500. Así que no me da. También nos vende. Cuchillos envenenados. Y creo que flechas envenenadas. Y no sé qué más. Vamos a matar a este. A ver si podemos. Hacer todo el camino. Que hemos deshecho rápido. Que aquí en profundidad. Es siempre un tiro. Ya lo visteis en el capítulo anterior. Que estuve dando vueltas un buen rato. Y el que tengo en la derecha. Debería tener otro por detrás. Ahí está. Pasar de quitar 70 a quitar 140. Pues está bien. Y tal. Porque antes. Aparte de que llevábamos el arma dañada. La teníamos en más 4. Ahora la tenemos en más 5. Y voy a ver. Luego más adelante. Para el siguiente capítulo. Donde está la escuadra. ¿Por dónde coño se baja? Siempre me pasa lo mismo aquí. Donde está la escuadra de más 10. Intentaremos reforzar la ochilatar un poco más. Porque ya voy jodido para las siguientes poses. Porque no pego una mierda. No sé qué coño estoy haciendo. Estoy jodidamente ciego. Y no veo la puerta. O lo que sea. Ah joder. Y la tenía aquí. Me cago en la puta. Estoy todo ciego. A ver. Uno menos. Y aquí. Tenía otro por detrás. Que no se me olvida. Otro menos. Otro por aquí. Y otro por aquí. Y otro por aquí. Y, 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 y. Otro por aquí. No. Otro por aquí. Vamos cagando hostias. Me gusta mucho hacer esto. Es en plan. Ya no pasáis. Me estáis siguiendo. Que aquí la peña es retarda y los no muertos no saben abrir puertas y tal. Cosa que nos conviene bastante. Vamos a seguir. Voy a hacer una paradita en la hoguera para evitar muertes inesperadas. La hoguera donde cojones está. Ah, vale. Ahí al fondo. Muertes inesperadas como probablemente esta. No creo que me quite toda la vida. Pero me va a dejar. Vale, no me quita mucho. Se me olvida que por aquí paso siempre corriendo. Cago en su puta madre. Al final sí que muero a los gilipollas. No me puedo permitir morir aquí. Así que vamos a pasar cagando hostias. Si muero que empiece desde aquí. No volveré a hacer otra vez todo el puto camino. Que estamos un poco hasta los huevos. Vamos a ver. No voy a revivir yo creo porque me da un poco igual. Vamos a ir a las escaleras y por la puerta que abrí. Vamos por aquí. Esta puerta que solo se abre desde el lado contrario. Entonces si mueras contra el boss. Como me pasó en el otro capítulo. Y no la has abierto. Tienes que hacer todo el camino otra vez. En vez de pillar todo este atajo. Menos mal que me acordé luego de abrirla. No me acordé la primera vez. Pero sí la segunda. Este por cierto también de armas de cristal y demás. Creo que ya lo vimos en el otro capítulo que hablé con él. Así que vamos a ver si puedo pasar de esta zona que la odio. Como casi todo el mundo. Vale, este tío lo baja. También. Al final va a ser un capítulo de una hora. Así que quiero matar a Aquila. A ver, ¿cuál era este? Aquí es muy peligroso porque si le dejas darte sin tener escudo. Te puede tirar como lo estoy haciendo yo todo el rato. Eso exactamente no sé qué era. Puede que la escuad de más 10 estuviera aquí. Que no recuerdo bien si estaba aquí o en profundidad. Si está en profundidad me la he saltado ya. Y si estaba aquí debería coger todos los objetos y no hacer lo que he dicho de ir medio a saco. Pero bueno. Creo que me voy a tirar a coger ese objeto. Más que nada por si es el asco. No recuerdo de esta zona ya hace mucho que la última vez que me pasé el Dasus 1. Así que voy a coger todos los objetos que pueda de esta zona. De esta zona sí que lo voy a hacer. Imagina por falta de memoria. Más que por... Estoy atrapado. Vale. Magstabil. Zonas como... Como Anor Londo y demás. Que sí que las tengo más frescas en la memoria. Sí que iré a por lo que me interesa. Así que vamos a saltar por aquí. También esta mejor zona para luchar contra todos los que se agredan... Vale, era un alma. Contra todos los que se agredan... No puedo hablar más. Que la anterior y tal. Así que ahí tengo tres que se me van a agredar juntos. Vamos a ver si puedo uno a uno. Este pasillo está de puta madre porque... Los atraes uno a uno. Y con un ataque fuerte los pueden matar. En fila y tal. No menos... Creo que se te agredan cuando vas a pasar el puente ese que se mueve. O subiendo las escaleras y demás. Y te hacen el bukaque que me han hecho antes. Y estás jodido. Entonces está bien pasar por aquí. Debería coger... Debería ir por la otra ruta de Ciudad Infestada. Y coger la llave que está arriba del todo. Que se coge por donde cogí la alabarda de... De caballero negro. Que es entrando por donde la mariposa lunar. Pero igual lo hago en otro capítulo. Porque debería... Al final por hablar me matan como siempre. Debería dar mucho rodeo. Y... Ya hemos dado mucho rodeo hoy. Vale. Me está saliendo bien las estaminas. Las estoy controlando mal. Uhu. Llega a ser otra escalera en la lioparda. Vamos a esperar a que baje. Vale. Joder. No quería hacer eso. Ay, mi puta garganta. Necesitaría un trago de agua. Ah, bueno, sí. Tengo aquí. Buah. Mucho mejor. Yo que sería jugar al Dark Souls... En los otros... En estos capítulos no. Pero en la guía creo que sí. Con mi típica coronita. Pero no tengo birra hoy. Así que vamos a hacerlo en plan normal. Creo que había ido por aquí antes. Aquí es donde me han hecho el puto bukake. Me van a venir varios. Desde distintas zonas. Vale. Estáis viendo que hago doble ataque fuerte. Y que eso me está jodiendo de vez en cuando. Y la verdad es que lo estoy haciendo. Porque en el Dark Souls 2 también uso la alchigatana. Bueno, también. En el Dark Souls 1 siempre uso la espada del ricabioro y la alabarda. Pero en el Dark Souls 2 sí que uso katanas. Sobre todo la alchigatana y la alanodachi. Y el segundo ataque fuerte hace otro ataque diferente. Que no es el que estamos haciendo aquí. Entonces estoy bastante desclocado con ese segundo ataque fuerte. Y estoy tan acostumbrado que lo hago siempre. Vamos a ver si no muero. La jodí. La jodí. La jodí. La jodí. ¡Buff! No, 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 no. Vamos a ver. No, 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 no. Esto es una putada hacerlo hacia atrás. No, 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 no. Bien. Uh, uh, uh. Como odio los bukakes de Ciudad Infestada. Es que odio esta putada zona. En serio. Acércate, cabrón. Esperaba que andara hacia adelante para poder darle con mi Uchi. No me mates, no me mates, no me mates. No, 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 no. Pero no me... Buah. No me acordaba de que cuando hace el grito ese es cuando te cogen. Me cago en la puta. Uh, pues me parece a mí que a Kuilak le van a dar por el culo. Llevamos 38 minutos y no. Buah, capítulo para olvidar. Si no quisiera hacer muchos cortes, eh, borraría totalmente este capítulo y lo volvería a repetir. En plan, también si fuera un juego de los que se puede grabar y tal. Bueno, pues suerte he sido listo y he descansado en esa hoguera. Que si no, eh, volvemos desde Santuario Enlace de Fuego. Y directamente hago Rage Kit. Eh, en los otros capítulos habéis visto que he hecho Rage Kit en alguna ocasión y tal. Y me jodía porque no podía explicar el por qué. O porque no tenía el micro y tal. Ahora sí que puedo. Pero vamos, no voy a hacer Rage Kit de momento. Para una vez que puedo grabar con micro. Que a partir de ahora voy a hacer todos los capítulos con micro. Porque si no estaba quedando muy, muy putre. Y con una edición de mierda y tal. Ahora que me iba a currar la edición, estoy jugando fatal. La verdad es que es una putada. Vamos a hacer backstabing todo el rato esto. Por ahí no le tiro creo, por el puto madero es el ser. Vamos a ver. Lo siento por la adergia porque estoy haciendo aquí un rullo en la nariz y no me mola. Que suena mucho luego. Backstabing... A esos bichos son muy fáciles backstabearles. Si no sois veteranos en Dark Souls 1, aunque el juego ya tiene sus años y tal. De hecho está en Dark Souls 2 y 3. Si no sois veteranos estaréis... O sea, primero le ves al tío este y te intimida y tal. Pero es muy fácil. Solo tienes que rodearle y le puedes hacer backstabing sin problemas. A ver, para este no está este... Vale. Necesito llegar al menos a la primera hoguera en este vídeo porque si no es un fracaso que flipas. Vamos a ver... Backstabing... Creo que he agregado uno de los del fondo. Voy a intentar matar a este antes de que venga. ¡Ay, mierda! Hasta que circular. Vamos, grita, hijo de puta. Hasta aquí ningún problema. Las que me joden son los otros. Que te vean de 2 en 2 y de 3 en 3. Yo no me he subido la estamina casi. Bueno, sí, con el anillo sí que parece que me la he subido. Y de hecho en la elipsis sí que me he subido un par de niveles. Así que en realidad sí que me la he subido un poco. Vale, creo que voy a palmar aquí. Ya he agregado 3. No estoy acostumbrado a pelear con la puta Uchi. En este juego. Necesito mi espadón del rey caballero. De hecho la Uchi es una de las almas machetas que hay en este juego, pero bueno. ¡Joder! Creo... Debería dejar de hacer los ataques fuertes. Voy a pelear normal. Debería pelear normal. Vale, me da tiempo a curarme. Es que estoy tan acostumbrado a hacer la mierda de los ataques fuertes. Que la lío... Pardísima. Cuando no lo hago. No sé pelear normal con la Uchi. Bueno, qué cojones. Yo voy a ir a mi estilo y si me sale bien, pues... Siempre me saldrá mejor que hacer una cosa que no sé hacer. Así que vamos a ver si he recuperado las putas almas. Que eran 6.000 si no recuerdo mal. Eso es un nivel. A vosotros os voy a agregar. Siempre es mejor pelear en pasillos estrechos contra más de un oponente. Y que vengan de uno o de uno. Uh, uh, uh. Qué mentiras. Y voy a... Voy a gastar a Vestus aunque no haga falta. En plan... Voy a ir precavido. Tenemos que matar a este antes de que... Lleguen el resto porque van a llegar. Voy a usar un poco el sangrado de la Uchi. Que no lo estoy usando. En plan... Creo que es con... Depende del enemigo pero con 3 espadazos más o menos se suele activar. Deberían estar viniendo más. No sé si por la escalera o por detrás. Antes he querido saltar a coger ese objeto. Y puede que lo intente otra vez. Puede, puede, puede. Sí, yo creo que lo voy a intentar otra vez. Porque... Llegar, llego. Lo único que me he comido el madero ese del medio. Pero es un salto muy fácil. No creo que sea el asco, pero... Uf, 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 uf. ¡Hostia puta! Pues casi. Ah, la Laito. Es una... Es una katana. Que es un poco peor que la Uchi Katana. Pero si no habéis matado al... Al pavo que nos ha dado la Uchi Katana. Pues esta es una buena opción, la Laito. De hecho, en Dark Souls 1 llevar duales no es buena idea. Pero en Dark Souls 2 ya tendría segunda arma. Voy a ir full vida por si acaso. De hecho, ahí veis que está la hoguera y mis almas están justo ahí. Pero hay unos perritos que joden bastante. De hecho, voy a... Voy a ver si... Me han dejado muchas cosas. Luego voy a... Primero, antes que nada, voy a encender la hoguera. Y luego voy a mirar a ver si podría estar el asco por ahí. Aunque ahora que lo pienso, puedo estar en la otra zona que digo de ciudad encestada. A la que tengo que llegar desde la mariposa animal. Así que... Es que la verdad es que no lo recuerdo ahora mismo. Y necesito esa asco. Vale, este va a subir. Voy a esperarla aquí. Para no liarla más de lo que la he liado ya. Llevamos 43 minutos del capítulo. Y todavía Quillac nos queda un buen rato. Así que puede que... Para que no sea muy lardo tampoco. Mierda. Bueno, lo bueno es que ya tengo la... La hoguera arribada y tal. Bueno, arribada. Ya me he sentado en la hoguera. Espero que no me venga nadie por detrás. Porque si no... Me la jodo. Vale, esto me va a servir luego porque... Hay unos tíos que nos tiran dardos envenenados. Eh... Con toxina. Y la toxina solo nos la curamos con... Con la... La flor... El musgo florecente este. Vamos a ver si no me caigo. Hostia puta. Vale. Recuperamos almas. Y aquí vienen los putos perros de fuego estos. Vale, bien. Vamos a investigar un poco... Hostia, no había visto el perro esto. Otro menos. El asco no me suena a mí que estuviera por aquí. No. No me suena a mí que estoy por aquí. Pues vamos a avanzar y en el siguiente capítulo lo acogeré seguramente. Y si no, seguramente me lo encuentre por el camino. Bueno, vamos a ver si no hago ya la corona de... La coronación de este capítulo que sería caerme por aquí. Que entonces ya hago un rig kit. Un raje kit. De puta madre. Bueno, no puedo ni hablar. A ver, vamos a ver. Entonces, nos vamos a sentar en la hoguera. Vamos a recuperar los dos stust. Podría avivarla, pero no creo que me salga rentable. Simplemente con pillar, digamos, el checkpoint me vale. Así que vamos a sentarnos aquí. Creo que puedo subir un nivel con las almas que tengo ahora. Sí, además, bastante justito. Vamos a ver. Debería subirme en algún momento inteligencia para encantar la Uchibatana. Que lo voy a hacer. Pero todavía no tengo el hechizo de... Debería haber hablado con el mago de Vincen. Me sé que rescate en... Donde el demonio de Aries para comprarle el hechizo y tal. Que no recuerdo cuándo inteligencia requería. Creo que eran 18 si no recuerdo mal. Y como no lo sé, Destreza me sigue subiendo hasta 50. Un poquito de Vidrug. Esos de Pussy. Subíse la Vidrug. Vamos a subir de energía, que no me he subido ningún puto nivel. Y con la Uchibatana necesito energía. Aquí vienen los perros de dos en dos y nos tiran fuego. Así que hay que matarlos rápido. De este tío no me acordaba. Me acordaba solo de los perros. Vamos a matarle lo más rápido que podamos. Porque si no estamos jodidos. Ahí, un perro menos. Un bicho menos. Y otro perro menos. Vale, y desde aquí había un pavo de los que... Ahí está. El pavo que te lanza toxinas y como te... Te meta el veneno no te lo quitas a no ser que tenga los musgos. Uno menos. Estoy intentando agibar todas las... Los dardos que me está tirando mientras peleo. Ahí está. Y tú no me atrapas otra vez. Vamos a curarnos antes de que ese pavo nos joda. Vamos a ver. Vale, veis esa especie de gusano, ¿no? Lo que tiene debajo, que de esto sí que me acuerdo, es una piromancia de la hostia. Creo que se llama bola de fuego del caos. Para los piromantes, os vendrá de puta madre cogerla. Así que... Para el que le interesan las piromancias... Mira, ahí me va a venir el hijo de puta. Le voy a esperar. Para el que le interesan las piromancias, ya sabéis. Ese gusano hay que matarlo y coger lo que está debajo suya. A este pavo sí viene de una puta vez. No parece muy inteligente. Retírate, hombre. Por fin. No, 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 no. Buah, casi me caigo con él. Vale, y yo creo que voy a saltar aquí. Otro menos. De momento no hay rastro en el asco. Es que va a ser casi seguro que está en el otro lado. Vemos al coleguilla que quería subir para matarnos. Más o menos. Aquí, como he dicho, vamos a coger todo lo que podamos. Salvo... Ah, de hecho, este es el camino hacia Kula. O sea que encima estoy siguiendo el buen camino. Eso sí, me he saltado miles de objetos, eh. No quiero agregar a los del fondo. Era el momento perfecto para hacerle un backstabbing, pero estaba el otro. Y aquí no veo nada. Me conviene atraerlos a una zona más abierta. Espero que no haya nadie detrás mía porque entonces estoy jodido. Quiero matar a este primero. Ahí, bien. Y el otro ya es fácil. Vamos a ver. Mierda, la backstabbing, joder. Una de backstabbing por aquí. Todavía le queda un poco. Vale, eh... No sé si matar al gusano. ¿Me está siguiendo alguien? No, será el gusano. Vale, se ha suicidado el... Yo es que a este siempre le mataba con fletas y creo que no tengo suficientes. Para no arriesgarme. Tengo... No creo que me dé. Voy a intentar hacerlo y tal. Pero vamos, no tengo suficientes ni de coña. Aunque sea voy a debilitarle. Luego le meto un espadazo y fuera. Que no es plan de joder más este capítulo. Por eso no pensaba sudar de él. Pero bueno. De hecho, no le veo la barra de vida. No sé si... Ah, vale. Ahí está. Cogemos la piramancia que igual hasta nos puede hacer palda luego. No sé. No sé cómo lo voy a hacer. Vale, ya me voy a gastar todas estas. No recuerdo cómo cambiar entre... Entre esto de flechas. Ah, bueno. Con errores. Vale. Vamos a ver. Ah, pues sí que le mato con flechas. Así no nos arriesgamos porque... Creo que todas las veces que me pasa este juego le mata con flechas. Tampoco me apetece descubrir si nos puede tirar por la escalera. Entonces, piramancia por el interior. Juraría que era la de... La de bola de fuego del caos. Bueno, pues piramancia por el interior. No sé qué cojones hace. Pero ahí la tenemos ya. Vale, vamos a seguir. A ver si llegamos a... Al siguiente checkpoint que está por aquí abajo. No muy lejos. A ver si no morimos. Y allí, si estamos vivos, nos invade Mildred Tebora Hombres. Bueno, primero tenemos que pasar de aquí. Si nos tiramos, había un par de objetos ahí abajo que... No me voy a tirar. Pero vamos, está bien saberlo. Vamos a ver... Vamos a ver... Aquí está la escalera. Por aquí abajo del todo... De hecho, allí al fondo está... Está la zona donde está Kuilach, el siguiente boss. Y aquí abajo hay otra obera. Así que si vamos un poco jodidos... A ver, esto no funciona como en DS2. Si estoy pulsando la B y no baja la escalera. Creo que había que pulsar solo B y no hacia abajo, pero bueno. Vale, era por aquí... Que podía coger un objeto importante, creo. Bueno, es básico que no. Bueno. Pues vamos a lo que vamos. Estos bichines, si les dejas atacar, tiran fuego. Así que antes de dejarles hacer nada, pues los matamos que no duran mucho tampoco. Y a tomar por culo. Por cierto, la zona que decía de DS2 está aquí. Se va por otro lado. ¡Hostias! Vale, me he comido un dardo. Creo. Sí, me están tirando los dardos. ¿Cómo cojo el sub de aquí? Debería haber una escalera... Vale, voy a saltar. Antes de que me envenene, me preocupa eso. Ahí me están tirando los dardos. Estos hasta con el juego te afectan. Así que lo suyo es esquivarlos y tal. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Y la braca Marte. Bueno, el equipo... Es el equipo que llevo ya ahora, así que no me han dado nada nuevo. Vamos a ir cagando. ¡Hostias! Ah, vale, ya sé cómo va aquí. Es que en el DS2, si pulsas solo la B, saltas. Te tiras de la escalera. Tienes que pulsar B abajo. Ojo, aquí, si pulsas B abajo, no baja, mierda. Putas bajas, como las ocio. Vamos a ver... Si al final me muero o qué. Vamos a cobrarme, vamos a cobrarme. Vamos a cobrarme, por si acaso. Este ha servido el largo, o sea, mi garganta no lo viene nada bien. Vamos a ver... Trope de guía muerto. Putas moscas, no paren de venir. Y me joden muchísimo. Vamos a cobrar este de aquí. Por cierto, es casi inevitable si queremos llegar a la hoguera que nos envenenen aquí. Pero tenemos suficientes musgos, así que... Y no es un veneno que quita demasiado. Así que no lo podemos permitir. Ahí está la hoguera, voy a coger primero ese objeto. De hecho, me quiere sonar que el asco estaba aquí. Ahora que lo pienso. O sea, no justo este objeto, pero que estaba en esta zona, vamos. Creo que vamos a ir rápido a la hoguera. Porque aparte del veneno tengo 5 bichos agregados. Espero que me deje... Me deje encenderla, pero... Van a llegar bien, me ha dejado curarme también. Ahora vamos a anular hueco para que mientras Débora... Hombres, o Débora punto, como se llame, venga a invadirnos. Y también la vamos a adivar. Así que anulamos... Ah, vale, justo... Joder. Sí, bueno, tengo que usar una humanidad. Tenemos bastantes porque no hemos usado casi ninguna. También de... Uy, ¿y esto? Ah, sí, había gente aquí para pedir ayuda. Pero bueno, el Q-Lab no es demasiado difícil. Aparte, creo que si matamos a... A... Sí, cierto. Si matamos a Mildred, luego podemos invocarla para que nos ayude a hacer un Q-Lab. No es demasiado difícil, pero yo creo que hasta la voy a invocar. Porque es en plan, mejor asegurarnos y ya está. Eso sí, no voy a invocar ningún jugador externo que me lo haga fácil y tal. Eso sí que no. Pero cosas que estén en el juego sí. Por ejemplo, esto es del pacto de la luz solar, creo. El tío este. Es que nunca he estado en ese pacto, así que no sé muy bien cómo funciona. Vale, el cofre este podría ser el Dasqua, no recuerdo. Espero que sí. Es que ama a dragón. Bueno, no está malo. Aunque creo que no me va a servir para la ulti. De hecho, solo sirve para armas, en plan como la espada de dragón, que no la cogí porque como no la iba a usar. Esa que se consigue metiéndole un flechazo a la cola del dragón del puente y demás, y luego cortándole la cola y demás. Estamos vivos, así que no debería tardar mucho en invadirme la Mildress. De hecho, creo que tengo mi canal de otra partida que me invadió justo por esta zona. Así que bueno, vamos a avanzar un poquito y ya no se invadirá, supongo. Espero que no en medio del puto cenagal. Y va, no quería hacer eso. Creo que vamos a ir cogiendo todos los objetos que hay por aquí. A ver si... Bien, ahí me invadé. Y no sé si bajaba de aquí arriba o venía por él. Me voy a colar por si acaso, aunque es bastante lenta, sus ataques... Lleva un cuchillo de carnicero gigante y es bastante predecible. Me va a joder la mosca que hay. Por ejemplo, este ataque es bastante predecible. Le puedo hacer un backstabbing después de este. Y le quito casi media vida, así que está bien. Debería matar a la puta mosca. De hecho, la voy a matar ahora. Ahí, venga. Después de este ataque le haces un backstabbing y está joderlísima. Bueno, ahí le quería hacer el backstabbing, pero no me ha salido. Como habéis visto, aquí podéis ir en plan vivos que es bastante, bastante débil. Además, me acaba de dar 8700 almas y esto es una humanidad. Joder, no puedo ni hablar de aquí. Con la garganta hiperjodida. Así que nos conviene bastante ir vivos a esta zona para pillar las humanidades, las almas. Podéis invocar a Lugo en el boss por si nos cuesta. Así que es un buen consejo que puedo dar aquí. Vamos a ver, podemos subir un nivel. Y yo creo que voy a subir... Quizá un poco de aguante me venga bien. Sí, voy a pillar energía. Para los bosses con la Uchi, que hay bosses a los cojitos poquísimo. Poder darle grandes cadenas de espadazos me viene bastante bien. Por ejemplo, a la propia Kuilach me viene bien tener energía para darle... Larga serie de espadazos. Voy a ver un poquito que estoy... Soy una puta mierda, ¿eh? Llevo, de hecho, desde el principio del vídeo... Yo es que soy uno de los que no se callan y tal. Y desde el principio del vídeo ya tenía la garganta hiperjodida, pero ya es que se está anotando muchísimo. Me estoy quedando sin agua. No queda mucho rato para Kuila. Llevamos 59 minutos. Yo creo que... Vamos a echarle un try. Que lo más probable es que me la pase a la primera. O sea, que no hay mucho misterio. Es un boss bastante facilito. Así que vamos a echarle un try. Y si me la cargo bien. Y si no, lo dejamos para el siguiente. Una de mis máximas en esta serie era hacer mínimo un boss por capítulo. En este capítulo todavía no tenemos ningún boss. Pero en los demás sí que... De hecho, hemos hecho hasta dos por capítulo. Creo que en el capítulo 1 o en el 2. Así que vamos a intentar cumplir al menos con esas. Ya que otra de las máximas era no hacer cortes. Y al final tuve que hacerlo. Así que bueno, vamos a intentar hacerlo medio bien. Vamos a ver. Había por aquí... Me estoy dejando todos los objetos que había por aquí. De hecho, aquí cerca había una... Parece invisible. Puede que fuera... Recuerdo que era por aquí cerca, pero no sé exactamente dónde. O sea, recordad, para los que juguéis, que cerca de estas rocas había una padeza invisible. Ahora buscaré el lugar exacto. En cuanto me dé libre de todas estas putas marcas. En cuanto lo vea voy a saber dónde es, seguro. Si no leo las mierdas estas, seguro que me dicen dónde está. Joder. A ver si ya está muerto. Puede que fuera esta. Hace un efecto raro la espada. Bueno, no sé. Quitanita grande verde. No recuerdo para qué arma servía esa. Creo que para... No, la verdad es que no sé. Para armas mágicas puede ser. Vale, creo que puede ser cerca de este muro. Porque me suena bastante. Ese de aquí... Es un efecto muy raro la espada. No sé. Se queda cerca de aquí, pero es que no recuerdo exactamente dónde. Y debería ir... Pasar de esta mierda e ir directamente a Porcuna. La verdad. Creo que fuera este. No sé, no sé. Voy a dejar de buscarlo. Me quiere sonar. Me quiere sonar bastante. Bueno, nosotros vamos a dejar todos los objetos que podamos. Y nos vamos a ir, que está en la dirección contraria a Porcuna. Bueno, eso... Me ha venido bien venir por aquí. Eso no pasa para subir la Uchi Gatana más que Inferno. Si no morimos ahora, mejor. Me parece. Mierda, no ha avanzado lo que yo quería. No recuerdo exactamente qué había por aquí. Bien, bien, bien. Esas titanitas nos van a servir luego. He hecho muy bien en venir por aquí. Vamos primero a librarnos de toda esta peña. No. Ahí. Bien. Yo creo que por aquí sí podemos comernos un musgo de estos. A ver. Vamos a ver. Sé que estaba por aquí. Bueno, supongo que alguien me avisará en... Por mensajito o algo. Arma más adelante. No recuerdo cuál. O sea, creo que nunca la he cogido. Es raro porque me he pasado este juego varias veces. Vamos a ver. Va siendo un Uchi Gatana a casual run. O sea, no voy a ponerme el arma nueva. Pero me intriga. A ver qué coño acabo de coger. Se llama Servidor o algo así. Asorbe los pens en cada corte. O sea, que hace el mismo efecto que el... Que el anillo ese que tenía. Ah, vale. Ya me acuerdo. Sí, por la forma me he acordado. Vale, pues vamos a seguir. Por aquí no estaba el Ascua, parece ser. Así que vamos ya directamente a Aquilas que bastante me ha alargado ya. El muro ilusorio... Sé que estaba por aquí. Pero como no recuerdo exactamente a dónde... Vamos a pasar un poquito de él. Por cierto, vamos a equiparnos con... Con los burgos así me tengo que estar bien buscándolos y tal. Pues creo que tampoco he subido nunca por ahí. O sea, que... Nada, a la puta mierda. No vamos a ir directamente a Aquilas. Me intriga muchísimo esa zona. Así que voy a ir... Fíjate, me he pasado muchísimas veces este juego y... Y tenía los conocimientos en su día para hacer una guía más o menos detallada y tal. Pero ahora mismo no... Sí, sí he subido por aquí. Pero no recuerdo lo que había ahora mismo. Vamos a comprobarlo. Vaya puta mierda. Aquí estaba... Es que me suena muchísimo que estaba en algún sitio el... El muro ilusorio este. Pero es que no sé dónde. Sí, bien, lo encontré. Joder. No, no os estaba engañando. Me suena un montón que estaba por aquí. Por cierto, antes de un cofre de estos le podéis tirar un talismán de lois. Si sabéis que es un mímico... O le metes un espagazo por si acaso. Vale, este no es un mímico. Que si no te comen la cabeza y estás jodido. Buah, y lo he hecho por unas putas humanidades que me las casco. Bueno, pero no está mal. Sabía yo y... Y sí que había subido por aquí. Sabía yo que había un muro ilusorio por aquí cerca. Así que nada, vamos a seguir. A ver si voy de una puta beza por cuela. Que está justo eso que se ve al fondo. Por allí está la cueva del cuela. Lo voy a subir por aquí. Buah, años después y todavía... Veo almas de gente que juega. Yo es que las últimas veces que jugué... Como ya hace muchísimos años que ha salido el juego. Ha salido Dazus 2, Dazus 3 y demás. No solía haber a casi nadie que siguiera jugando al 1. Pero todavía hay una gran comunidad de esto. No está muerto. Ok, otra pinomancia. Yo creo que voy a ir a descansar en la hoguera. A coger... Los frags que he gastado. A quitarme el veneno y tal. Y... Luego ya sin más relación voy a ir directamente a por... A por Cuidag. De hecho igual puedo ir a otro nivel. No, saldan 2.900. Vale, la hoguera está pipada. Bien, ni tengo una humanidad encima de matar a tanta peña. Vamos a ver. A ver qué jetón nos estamos dejando. Por ahí ya al fondo a la izquierda veamos a jetón que nos estamos dejando. Pero... Ya sé que voy a ir a por Cuidag en otro capítulo. Recolectarle todo lo que me falte. Porque vamos, ahora mismo puedo coger esto de aquí. Pero no es el Ascua y a mí lo único que me interesa para la... Bueno. De hecho, sí que me interesa la puta titanita para el juego. Mira. Ahí me acaba de dar un... Un corte al puto juego. Pero vamos. A mí lo único que me interesa es... El Ascua para subir la Uchi. Vamos, que con esa titanita... Puedo subir la Uchi luego. O sea, que me convenía bastante cogerla. Aquí cuidado porque esos pavos llevan rocas gigantes. Que si te dan la cara te hacen pupitas de la buena. Aquí ya puedo usar el musgo porque no va a haber más veneno. Me voy a usar también el frasco. Y un consejo es no matar a los pavos que llevan huevos en la espalda. Porque luego los gustaritos, aparte de que te pueden matar. Porque son muy cabrones. Pues te pueden matar. He conseguido pasar sin agregar a ninguno de los de las rocas. Y aquí... ¿Qué ponía ahí? ¿Qué freno? No sé qué. Cofre asombroso más adelante. Bueno, aquí después de matar a Aquilag os enseñaré otro... Esto es Nisgeat Atakan cuando pasas al lado. Después de matar a Aquilag os enseñaré otra pared oculta en la que tenemos un pacto. El pacto de las hermanas del caos. Me parece que se llamaba. Que sirve también para salvar al caballero Soler más adelante. Que nunca le he salvado, pero bueno. Sé que sirve para eso. Y hay una hoguera y una guardiana en juego. Entonces, vamos a invocar a Mildred. Que está aquí. Yo de hecho siempre me he pasado sin invocarla. Así que podría intentarlo. Pero ya llevamos ahora y 10 de vídeo. Así que si... Como esto es ayuda interna del juego. Que no es algo que... Que esté invocando a otro jugador que me lo pase en suelo. Pues vamos a probarlo. Y lo mejor casi sería que me matara. Y demostrar que me lo puedo pasar en suelo. Pero bueno, sabéis que es un boss muy fácil. Así que bueno, me voy a callar. Soy romántica. Está bastante buena. Salvo su parte de... De cintura para abajo. Pero por lo demás... No le hacía yo ascos. La clave contra Quillag es... Como veis, nos quedamos cerca. Salvo en ese ataque. Si estamos cerca... No nos da en su rango de movimiento. Luego, para ese ataque tenemos que irnos hacia atrás. Pero lo suyo es quedarse muy cerca suya. Salvo cuando va a escupir lava. O cuando hace el ataque... Ahora se está escupiendo lava. O cuando hace el ataque ese que nos clava. Como veis, le quito poquísimo con la Uchigatana. También la podéis llevar... ¡Hostia, hostia! Ahí viene. La podéis llevar imbuida en rayo. Y le quita bastante más. Yo es que para bosses siempre he usado... Bueno, para bosses y para todo el juego siempre he usado mi... Mi espadón del rey caballero. Que es lo que mejor va. Vale. Esto lo esquivamos así. Y ahora nos conviene acercarnos lo más o menos... No, va a escupir. La verdad es que Mildred no está haciendo nada. Salvo distraerla un poco. Que como sé perfectamente cómo funciona el boss... Tampoco es que me da... Ni siquiera falta. Así que, bueno. Más sitio para curarse. Sobre todo aprovechad de atacarla cuando está echando el fuego. Porque tenéis un buen rato para atacar. Por eso me he subido la estamina. Sí, la estamina antes. Ahí. No puedo, no puedo. Ahí, vale. Como veis es bastante facilito. Si no estuviera Mildred ahí... No, va a flotar. Me sabía el ataque pero no lo he esquivado. Todo puede ser que me mate y todo. Vale. Debería también reforzar el frasco Estus. Porque tengo un alma guardiana de fuego y no lo he usado. Que se me está olvidando en todos los capítulos de la serie. Y habéis visto que mi frasco Estus está curando poquísimo. No, 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 no. Buah, he hecho el gilipollas. No había visto la... Bueno, sí que la había visto pero no sé por qué. Me ha empujado con la pata hacia la derecha y me la he comido. Pues, 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 pues... Esto yo creo que se merece otro try. Pero es que son minuto 13 de... Vale, sí. Yo creo que lo voy a dejar por aquí, chavales. En el siguiente capítulo mataremos a Quillag. Habéis visto que es hiper fácil. O sea, me ha matado por una gilipollez. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado. Sé que no va a llegar ni días hasta el final del vídeo. La verdad es porque ha sido un capítulo de estos de... Entre medias de los capítulos en los que se hace algo y tal. De esos capítulos necesarios en los que tenemos, por ejemplo, que reparar el arma. Tenemos que coger algunos objetos y más. Así que nada, chavales, espero que os haya entretenido. A los que hayáis llegado hasta aquí. A los que os hayáis quedado por el camino. Y nada más que decir. Hasta luego, adiós.